Ya está grabando ahí. Listo. Cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, porque tiene locación y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga locación y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar. Si no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar, de gritar, de pelucar. Cuando tenga locación y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga locación y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, cuando tenga muchas ganas de gritar, y si tienes locación y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. La novela de dormir, me equivoqué. Listo, la iguana. Esa cabecita mía que no me da, que no me da. Aceite de iguana, me voy a untar, me voy a untar. Pa' que se me de de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Pa' que se me de de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Esa manito mía que no me da, que no me da. Aceite de iguana, me voy a untar, me voy a untar. Pa' que se me de de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Pa' que se me de de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Pa' que se me de de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Esa es tronquillo mía que no me da, que no me da. Aceite de iguana, me voy a untar, me voy a untar. Pa' que se me de de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Pa' que se me de de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Esa cabecita mía que no me da, que no me da. Y tienen que usar de colorante. 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 Y tienen que usar de colorante.